¿Quiere llamar a mi mamá? Por favor, venga. ¿Nos anunciamos dedicado a mi mamá? ¿Quiere llamar? ¿Quiere llamar? ¿No me gustas, mi amor? ¿Quiere llamar? ¿Quiere llamar? ¿Quiere llamar? Noaste, no ti mentes. ¿Quiere llamar? ¿Quiere llamar? ¿Quiere llamar? ¿Quiere llamar? I want to say I love you too A very beautiful flower in our garden A sense in our house is a lamp in air A girl and every girl to have a light A treasure of an endless endless breeze Power, power, light A new world to let me get more And I can take all the universe to love you There's the only thing I want to say I love you too I love you too You can take all the world to love me Yes, mom But I can take all the universe to love you I want to say I love you too Oh, 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 I love you too Oh, 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 I love you too Oh, 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 oh ¡Gracias!